Oye, a ver si os he empezado a meterle a nuestra propia vida, eh A ver si os he empezado a tener palabra y personalidad Que yo valoro a quien se ha quedado conmigo a pesar de todo No se va a la primera vez, ha sido claro Ella me abandona, me pide que abandone, es mi persona, ella lo sabe Que no se deje guiar por las bocas grandes que es Solamente son opiniones, la pierdo, me jode, me duele Dentro mío está tú aquí, nadie más me cabe Por favor Dios dile, permanente, que vuelva La quiero, sus ojitos me mueven Su mirada me dijo que ella me corresponde Y yo le dije vale, pues dime cuándo y dónde Para darle mis palabras y que no le falle Su historia, mi historia, coño nuestro nombre Mezclare en orgullo para poder llamarle Pa' que luego no diga algo de no quererle Que se sienta especial, que ella es la única La que le he invitado pa' que se suba a mi nube Quiero que me llame, que me llame, que de todo lo malo del pasado se olvide Que no se repita, que no se repite, que los errores están para algo Cojones, que yo la quiero, ella me quiere Quiero que haga caso a lo que dicen sus posaciones Que los kilómetros nunca la superen, que no me llore, que me valore No vas a tener que volver a perdonarme, no voy a tener que volver a perdonarte Ambos amigos que nada es para siempre Pero si queremos hasta que llegue muerte En el fondo del vaso yo suelo verte En el fondo de mi pecho amarte Si pretendes que me olvide de mentiros Vas a tener que empezar a querer en lo imposible Márchate, si lo mismo no sientes Mírame, sé que no me mientes Abrázame, pero hazlo fuerte Y quédate, hasta que yo me canse Ni rapero, ni trapero, tampoco poeta Esta puta letra llevará mi nombre El tuyo también, pero el tuyo se me conde Deja que yo lo encuentre, haremos algo grande Si tengo tus piernas que le jodan a los Andes Te quiero porque te quiero, no hay razones No hay amores, no hay pasiones Pero mi puta razón llevará tu nombre No soy posesivo, solo quiero cuidarte Si ves un buen convicto no dudes en meterte Pero atente, atente No lo hagas y luego vas a pensar en salirte Te fuiste, te fuiste, claro que te fuiste Pero por tu bien creo que has de aclararte Pero no lo hagas tarde Porque créeme, que yo nunca seré tu juguete Agárrame, arriesgate a quererme Mantendrás lo dicho, estaré bien firme Tú nunca vas a olvidarme Apóstoles por el 22 permanente Eh, eh, permanente Yeah, yeah, permanente Permanente Permanente